¡Hola, compañeras! ¡Oh, Yamela! ¿Cómo has estado? ¡Ay, por Dios! ¡Tocabrero! Increíble, Yamela. No has cambiado en nada. ¡Ey! ¿Ella es tu hija? ¿Una futura Yammer como su mamá? Es tan lindo verlas a todas otra vez. Me alegra que Polly haya reunido al equipo. Ricky Roll. Oigan, nosotras reservamos la pista hoy. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Olvidé revisar los horarios! ¡Ups! Se está terminando la mesa del buffet. ¡Ey! Eso es para las lagartijas de Littleton. Pero está aquí, en la práctica de las hienas del derby. Excepto que quieras competir por un sándwich. Estuviste increíble en la pista ayer. Tú puedes, mamá. ¡Acepto! Sí, también yo. ¡A patinar! ¡Yamela! ¡Yamela! ¿Qué pasa, papá? Ay, me preocupa tu madre. Me olvidaba lo difícil que es ver estos partidos. ¡Lo va a ser genial! Eso espero. ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Quítate! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Sueñas que vas a tirarme esta vez? ¿Tú todavía estás enojada por ese accidente? Admítelo. Sé que lo hiciste a propósito. No, claro que no. Lo hiciste. ¡No lo hice! ¡Admítelo! ¡No! ¡Alevanca! ¡De inmediato! ¡Las dos! Es ella. Ella empezó. Yo no hice nada. ¡No! ¡No! ¡Hola, mamá! ¿Está todo bien por allá? Sí. Olvidé cuán divertido era. Gracias por organizarlo, Poli. Deberías vigilar a Ricky Roll. No confío en ella. ¡Ey! ¡Llámela! ¡Llámela, Ricky! ¡De vuelta a la pista! ¡Wop, wop! ¡Vamos, patines! ¡Solo un poco más! ¡Ay, no! ¡Mamá perdió una rueda! ¡Tengo que ayudarla! ¡Salto con mortal hacia atrás! ¡Aquí voy! ¡Ruedas, Max, sin poder! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Llámela! ¡Bloquee! ¡A un lado! ¡Permiso! ¡Vamos, llámela! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Un salto con mortal hacia atrás! ¡Y las lagartijas de Littleton ganan! ¡Sí! ¡Lámela! ¡Lámela! ¡Ey! ¡Solo quería decirte que lo hiciste bien! Oh, te lo agradezco. Igualmente. Me preocupaban tus patines. Intenté decírtelo. Pero, ¿eso no era un sabotaje? ¡Claro que no! Ya sé que pasaron años, pero lo lamento tanto. Además, no debí comer chicle en el juego. Siempre lo digo. Atreverse también es accidentarse. Escuché eso en alguna otra parte. Gracias por cuidar de mí, cielo. Descuida, mamá. La que siempre me está cuidando eres tú. Oye, ¿quieres ayudarme a remodelar la mansión Polly? Absolutamente. ¡Al tobogán! ¡Yo voy primero! ¡No! ¡Aún no, Pierce! ¡No te atrevas! ¡Pierce, ven aquí! ¡No te atrevas!